El Teatro de Verano Margarita Girgú de Punta del Este fue fundado en el mes de enero de 1964, pero desde hace muchos años se encontraba abandonado. Este año se encaró una serie de obras reclamadas por la comunidad que permitirán en breve su reinauguración. Hace un par de años que estamos trabajando, o sea, los vecinos se vienen movilizando hace más de cinco años, en 2014 creo que empezó la primera instancia de movilización de vecinos. Después hicieron una obra hace unos tres años para reclamar que este lugar se volviera a arreglar y hace un par de años que empezamos a trabajar despacito, por temas de presupuesto obviamente. Ahora lo vamos a inaugurar cerca del primero, el primero va a las 19, una obra de teatro. El director de obras civiles de la comuna explica además que se está realizando una puesta a punto de lo existente. Y hoy estamos concretando un escenario nuevo, bancadas laterales nuevas, reparamos boletería, acceso, hicimos a nuevo los vestuarios, pintamos todos los galpones, cercamos el predio, estamos parquizando. O sea, se ha hecho prácticamente a nuevo y utilizamos las mismas columnas que las trasladamos, pero pusimos focos nuevos, así que la bajada de luz es nueva, se hizo prácticamente a nuevo. El espacio es el original, con la misma conformación que tenía, pero todo hecho a nuevo.